Hermanos matan los que ahí estaban tendidos Se mataron entre sí, el motivo fue un avillo Que Jorge le mató a Pedro En su rancho el potrerillo Porque se metió a la milpa, Jorge mató el animal Y Pedro le reclamó, hermano eso está muy mal Porque sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres galazos Si Pedro así le decía Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me quitas la vida? No te importaba el llorar De nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte Sacó también su pistola Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Que eran toda su ilusión A los dos días después Diosito se la llevó Te olvidó ¿Te olvidó, mon amigo? No, 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 no